¡Ay! ¡Ay, Dios! Amigo, así empiezo. Naturland. Épico. A dos mil metros estamos. Dos mil metros. Noto la presión, Jay, corté aquí. Oh, escucha la voz. Autotune. Amigo, ya llegamos aquí. Cota dos mil treinta y siete. La rabaza. De la malaza. Nuestro amigo Sarsedo está un poco ahora virroso porque no hemos desayunado ni hemos comido. Y puede ser que se maree tirándose en el triné. Naturland. Por lo que he leído en Google, el tobogán más largo de Europa. Cuatro kilómetros, que creo que se hace en unos cinco minutos. Me han dicho, gente que ha venido aquí, pero lo vamos a comprobar. No sé si nos vamos a tirar individualmente o en pareja. No sé si tenemos GoPro aquí para grabar. Y si no, técnica como en los car, man, móvil, ojo de pez. Pero el trayecto hacia abajo tiene que ser increíble. Dicho esto, no sé si esta es la cola para ir al baño. No, 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 ok. Pero creo que tenemos que comprar los ticos. Las entradas. En lo que llegan los chicos. Vamos a ver. No, los chicos acá han de llegar. ¿Han de ahí? Ah, bien. Mira, están feos estos. ¿Y eso? Esto es edición limitada, papá. ¿Fresco no, pana? Giants con Nike. ¿Pero esos es Snow? A Lolito no le servían. A mí sí. Adiós. Qué chiquito pelazo. Mira esto aquí. Épico, eh. Mira, mira, Andu. Andu a mí. ¿Qué? ¿A dónde te ficharon? Aguita, niña. Están todas perlitas, eh. ¡Yuah! Eso fue buena, eh. Fue dura, eh. ¡Yiii! ¡Tambita! Esa era la cola para comprar en tres. Nosotros ser listos. Inteligencia 2060. Ojalá por internet. La tenemos a media horita. Debo corregir porque acabo de buscar en Google. Y el, ¿cómo se llama? Trovotronco. ¿Algo así? Ajá. Trovotronco. No son cuatro kilómetros, son 5,3. ¡Yuuh! Y es largo. O sea, es más todavía. 5,3 kilómetros. Yo creo que es del mundo, ¿no? Más grande. De Europa, creo que. La polla. Y al final, los más materiales de dos en dos, los equipos Iker Lolito, tú y yo, Medina, y Salcedo y Antoñito. Salcedo está acojonado, no quiere ir grabando porque Antoñito va a loco. La gente no conoce a Antoñito, pero a Antoñito le gusta mucho la velocidad. Y te lo digo, Medina, que ir con Antoñito. Duro. Cota 2000. Amigo, esto es un parque gigante, o sea, que no solo del tobogán, sino que tiene restaurante, tema bicicleta, senderismo, granja, esquí, raquetes de neo. De neo. Hay raquetas aquí, amigo. Vamos allá, entonces. Vamos a descargar un poquito lo que viene siendo el depósito de gasoil para ir liviano en el triné. Han echado una meada toda la vida. Y acto seguido, hacemos la cola, tobogán, felicidad. Entrada. Cafetería del cafetero. ¿Cómo se puede escuchar un fori a 2000 metros? ¿Me dime? Me hice caca. Quiero irnos bromas. Me voy a irnos bromas. Cabina del teléfono. Antonio. Que tiene que estar grabado. ¿Cuánto dinero puede bajar sin tocar el freno con salseo? También es de Wario, le mando. Te lo invito. Salseo está blanco. No, no, no. Tengo un poquito de hambre. Antonio está loco, cabrón. Tú no lo sabes. Yo, Augusto, yo también estoy loco. Te voy a poner los ojos de jubillo de corbata, niño. Como este, como corbata, lo subo en el barco y le pongo el barco así. Y te lo haces. Un día lo llevas en el barco y lo tiras en medio de ahí de la nada. No hace falta. Un día con un poquito de viento y en contra, así. Amigos, nos acaban de decir que los trineos estos, velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Que suele ir más y son dos. ¿Qué opino? Poco. Vamos a hacer nubos de corbata. Bueno, ahora se va a ver en la cámara cómo corre esto por ahí. Vamos al paisaje, ¿sabes lo que te digo? Un primer plano, cámara FIFA. Chiquita, bonita. Chiquita, bonita. ¿Estás bien? ¡Muy bien, que viene! ¡Muy bien! 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 Si a esto lo pido por ahora, sí, es que se le va a dar el. ¡Esto lo va a pedir! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Se ha levantado! ¡Miradita! está toñido la polla chiquita pedazo de bomba Antonio la polla la cojona duro creo que casi nos vamos nos duramos que? la polla la polla es lo que dijo el cabrón que eso que se va, que se va mira lo que dijo que estaba rápido que estaba rápido que estaba rápido freda ¡frenadora! 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 por si a caso los quiero atados el que cuente esta bufro que haga lo que quiera que las toma afloz la cabrona AIGUANTALOOOOO HOMBvil EL MOY EL MOY EL MOY lo pone a frenar ahi BOMBV Un tirón Me va a quedar un tirón Tengo que decir que El tiempo medio para bajar esto Son 5 o 6 minutos Yo no sé cuánto llevamos de grabación Llevamos un minuto, nada más Antonio Nos quedan 4 Písale Que llevamos antes, que hacemos récord Hacemos récord Písale, está sonando raro Esto está sonando raro Esto está sonando raro Pistola De la bola Pistola Esto está sonando raro Que viene Antonio Que viene Antonio Cogimos a los pibes Cogimos a los pibes ¡Cogimos a los pibes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Toñito! ¡Vamos, Toñito! ¡Vamos, Toñito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Toñito! ¡Vamos, Toñito! ¡Vamos, Toñito! ¡Frenada! ¿Dónde cabrón? Lo ponés detrás en cartas ¡No pone nada! ¡No pone nada! ¡Casi! ¡Casi! ¡Chiquita bombita! Está sonando raro eh Ya nos cagamos ya ¡Nos cargamos el trineo! ¡Vamos los niños! ¡Está sonando cada vez más! ¡Está sonando cada vez más! ¡Frenártelo con alegre! ¡Pistola! ¡Es enorme esto eh! ¡Sí! ¡Puta bomba bro! ¡Hostia que divertido! ¡Mira! ¡Mira! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No me lo creo! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Los acodemos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Insalad! Salsa tiene que estar... ¡Oh, Dios mío! ¡Estaba ahí ya! ¡Estaba ahí ya! Afloja, afloja Frena, frena, frena ¡Gracias, cura, cura! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Pistola! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Y Dios! a uno de mis amigos a uno de los carros a uno de mis amigos a dos de los carros a uno de mis amigos ¡Los cogimos! ¡Los cogimos! ¡Vamos! ¡Qué risas me acabo de echar con tu mano! Me acojonó el puto Medina Mira como estoy Miren el color de la piel Estoy blanco, ¿eh? ¿Estás asustado, Riman? Como que estaba mareado y todo Tú ignoras, Arceo Hermano, tengo que decir una cosa Con Antoñito me lo pasé que te cagas Hermano, 4 minutos y en la media están 5 con algo Los cogimos, los cogimos, bro Dios, qué guapo, tío Tengo que decir una cosa, que no sé si se aprecia la GoPro Que el carro no sonaba nada Por mitad del camino empezó como un sonido raro, bro Yo creo que nos cargamos eso o algo, tío A la velocidad Válido, cabrón Pensé que he descarrilado dos veces Hermano, perdón Mira el cabrón Lo pasé mal Este cabrón no frenaba en las curvas Y un par de veces pensé que me volaba O sea, güey ¿Por qué te subiste con Antoñito? Iba sin agarrarme yo, cabrón Sino grabando así Y se me iban los pies Casi nos vamos un par de veces Y se reía el cabrón Yo lo que sé es que pistola, pistola Familia, se los juro Que nunca lo había pasado tan mal Deseando que acabase Porque yo iba sin agarrarme O sea, no me estaba agarrando A lo de adelante Iba con una mano grabando Gracias Y el cabrón de Medina No frenaba en las curvas Y el cuerpo se me iba por un lado Y yo pensé Se los juro por Dios Y yo pensé que descarrilaba Y este cabrón se reía Yo pensando que iba a ir chill Y Medina le metió Es que está loco, está loco Yo no sé cómo puedo confiar en Medina Chiquita fatiga tengo Pero estoy blanco Hecho polvo Nada, familia Ya nos estamos subiendo A la zona de salida Otra vez Ahora voy más tranquilo Porque han subido Y Medina no lo está llevando ¿Se habrá visto quién lo hizo En menor tiempo? Seguramente que Antonio Antoñito y Salcedo Se la debo a Medina Porque todavía estoy temblando Me la jugó mucho Como habrán visto las imágenes Yo me estaba ahí inventando Que me estaba dando un tirón Que tenía que frenar Y no había forma Este cabrón Nada, viviazo Pendiente a los canales Que se van a seguir Segunda cosita Todo el mundo suscrito Denle like Ligada en Andorra Última palabra amigo Pistola Algunos centímetros más tarde Hostia que empieza a bajar otra vez Nos vamos Lola Nos vamos Lola Nos vamos Lola Se ha desenganchado el cable No, no hay cable Hijo que no hay cable ¿Esto qué es? Vale, se ha vuelto a enganchar el cable Hijo me he rayado tila Me he rayado tila eh Me creía que íbamos a empezar a bajar otra vez tú Me asustaste tú a mí cabrón Pero es que de repente no he visto cable Y ha empezado a acelerar esto Hostia que rayada Pero que guapo Me ha encantado Diez minutos después seguimos aquí Familia Les voy a dejar como bonus click Toda la tirada nuestra En Medina y Mía Del tirón Eso va a ser épico Ahí la tienen Dejeros Que ríe Que ríe Que ríe Que ríe Aguantalo eh Avisa por Tico Si Acaboy Acojona duro que cae Creo que casi nos voy Nosotros eh ¿Qué? VAMOS Es lo que dijo el cabrón Que se va, que se va Si no es lo que dijo Esto va rápido Esto va rápido Esto va rápido Esto va rápido Frena, frena cabrón Frena ahora, frena ahora que las curas son chungas Frena, frena Frena cabrón Pero no te ha fregando Frena, frena Pero se me cae el móvil Se me cae el móvil Se me cae el móvil ¿De dónde me agarro yo cabrón? ¿Y tú quieres aquí? Afloja cabrón ¡Aguántalo! ¡El móvil! ¡El móvil! ¡El móvil! ¡El móvil! ¡Ay, ay, ay! ¡El móvil! ¡El móvil! ¡El móvil, cabrón! Que no quiero dejar de grabar, cabrón Que no quiero dejar de grabar O sea, cabrón ¿No ves que no me puedo agarrar bien? Y si no me agarro bien me voy yo Estoy mareado, niño Estoy mareadísimo Estoy mareado Los pies, los pies, los pies Un tirón Que me va a caer un tirón ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El día, el día, el día! ¡Ay, Dios! Hay que tirar aquí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué duro, Dios! ¡Qué duro en el juego! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Iskúbdó, Dios! Dios mío, qué dudazo A ver pasito, para que dure más el vídeo Porque estamos en diciembre PISTOLA DE LA BOLA PISTOLA Aquí no, aquí no Esto, esto, cabrón Que viene Antonio, viene Antonio Ay, ay, ay FLO, FLO, FLO Estuvo cerrado, FLO, FLO, FLO Mira, llegada, llegada, frenada, frenada, frenada Frenada, frenada ¿Dónde, cabrón? No pone nada, no pone nada ¡CASÍ, CASÍ! Mira, el cartel está arriba Frenar ¡Ay, Dios! ¡Frenar! ¡Frenar de la goleira! PISTOLA Dios mío, es enorme esto, eh Sí, ahora mismo ¡Puta bomba, bro! Hostia, qué divertido, tío ¡Mira! ¡Mira! No me lo creo ¿Estamos llegando, no? No, no llegamos ¿No? No llegamos, cabrón No llegamos Escucho los pibes Me duele todo Escucho los pibes detrás y estando mucho, tío Me duele todo El salseo tiene que estar... ¿Dónde? ¡Mira el salseo! ¡Mira el salseo! ¡Mira el salseo! ¡Mira el salseo! ¡AFLOJA! ¡AFLOJA! ¡Frenar! ay dios ay dios ay dios ay dios aaa zarcedo zarcedo pichi zarcedo tiene que estar roto si cabrón aaaah 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 ¡vamos niños! Cómenle! jajajajajajajajajajaja ahora se aquí sino justo aquí ay dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!